Hola, bienvenidos a hoy que comemos. Hoy vamos a hacer una tarta de manzana y la receta que vamos a hacer para mí es de las más sencillas y de las más ricas. Vamos a necesitar 3 o 4 manzanas, un vaso de leche, un vaso de harina, un vaso de azúcar, dos huevos y mermelada de melocotón o de albaricoque. Para empezar, yo tengo ya aquí todos los ingredientes preparados, he pelado y he troceado 2 manzanas, tengo la leche, el azúcar, los huevos y la harina. En un bol ponemos los 2 huevos, le añadimos el vaso de harina, el vaso de leche, el vaso de azúcar que yo he usado, mitad de azúcar moreno, mitad blanca, puedes hacerlo como quieras. Y las manzanas, las 2 manzanas troceadas, peladas y troceadas. Y ahora lo vamos a batir bien con la batidora. Vais a ver que es facilísima, porque simplemente es batirlo todo, cuando lo tengas bien, bien, bien batido, que no haya ningún trocito de manzana ni nada. Ponemos en un molde apto para horno, lo vamos a engrasar un poquito, también le puedes poner si no un papel para afinado, para que después sea más fácil desmoldarlo. Echamos la mezcla, precalentamos el horno a 180 grados y lo vamos a hornear durante 20 minutos. Mientras tenemos la tarta horneando, vamos a pelar una manzana, la vamos a cortar en rodajas finas. Esto va a ser para hacer la cobertura de la tarta, para ponerla por encima. Entonces es importante que estén finitas, para que después se hagan bien cuando las gratinemos. Ahora ya, pasados los 20 minutos, sacamos la tarta del horno, pinchamos para asegurarnos que está bien hecha y vamos a poner mermelada de melocotón o de albaricoque por encima. La extendemos bien. Ponemos una capa, no demasiado gruesa, de la mermelada. Y ahora ya lo que vamos a empezar es a colocar la manzana que hemos estado cortando en rodajas finas. Alrededor de toda la tarta vamos a cubrirla por completo. La puedes dar la forma que más te guste, la que tú prefieras. Ahora ya solamente lo que nos va a quedar va a ser gratinarla. Le ponemos también un poquito de mermelada por encima, con cuidado de no mover mucho la manzana. Con una brocha de cocina o con una cucharita, lo extendemos bien. Y ahora la vamos a gratinar con el horno solo por arriba durante unos 15 minutos más, hasta que veamos que la manzana va cogiendo color. Entonces la sacamos del horno y la dejamos enfriar al menos 3-4 horas antes de desmoldarla. Una vez que ya ha pasado ese tiempo, ya la tendríamos lista para servir. De verdad que está riquísima y ya veis lo sencilla que es, no tiene ninguna complicación. Espero que esta receta te haya gustado y puedes dar a me gusta o dejarnos un comentario debajo del vídeo. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Hasta luego!